y que iba a decir no me acuerdo buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo y por todo ese amor que le estoy dando los vídeos y gente continuamos en todo lo alto bueno como están los máquinas los primeros y que estén todo harto tío por ahí me da cuando hacen esos saltos esto es lo que me va a tocar a mí cuando tenga el juego de mesa de isaac recordar estas palabras porque va a venir un pin vale que es aleatorio vale que te puede tocar goge te puede tocar sacre te puede tocar el briston vale y está el bin me ha puesto mi cojón izquierdo que me va a tocar el bin este sabe como día esa araña sí 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 tío a veces te pega buenos días aquí el bin que tal sí cuenta cuenta que se reinicia la ram vale se reinicia la racha mejor dicho así que te la tiene que te la tiene que acompañar con lo que te con lo que te den no entonces si no sería fácil compañero pero eso es pagando pero se pagando más glow tú pagas tú pagas más y te salen más te salen más pines para para comprar más más pines no anda y al comprar tú la caja pues te va a venir un pin aleatorio vale anda anda pisita esto que es tío esto que qué caos son de hoy cojones esto qué caos de hoy tío Claro, pero eso es merchandising Cuando tú pagues más Más cosas te van a dar, ¿sabes? ¡Aaah! ¿Qué improvisto es esto, tío? Me cago en mi nación Bueno, pues nada Otra vez sí, Holly ¡Hala! ¡Al carajo! En la anterior partida estaba esperando un Eden Blessing Correcto Correcto Pero no salió ¡Ay, Dios mío! ¡Holly! ¡Holly no existe! A mí la Holly ¡Qué va a decir, tío, hombre! La Holly aquí Que se recalaba al tiempo y lanzaba una roca de daño Correcto Pero se ve que lo han nerfeado eso también, ¿sabes? Se ve que ahora es eso, tío La verdad es que no sé No me acuerdo si yo apenas ¿Sabes? Nah, la Holly no existe, tío ¿Qué va, tío? Está la cosa muy mala ¡Pío! ¡Pío! ¡NK Song! Gracias por el follow Bienvenido, tío Joder Con los cofres, tío De verdad Joder con los cofres, hermano Joder, hermano Y las monedas, venga Y las monedas, picha Venga Aquí hay más cofres, venga Ni bomba ni hostia Venga, y llaves Nada Nada Ni una llave encima Muy bien, Wati Vámonos Vámonos, hijo Sí Tengo Tengo la cola Tengo la cola de Wupi Venga, más tears Prefiero el daño Y... Nada Planetario Ah, es un inventario de gobierno Eso es verdad Eso siempre Eso es siempre Picha Vale Vámonos Si viene martes Venga Estamos Estamos a un domingo Pero bueno No pasa nada, hombre Aquí cada uno Nada No existe No existe la llave tampoco Lo haces aquí, hombre Lo haces aquí La llave Por lo menos Está aquí La secreta ¿Sabes? Correcto También Tampoco está La secreta ¿Sabes? Claro Está la cosa muy mala ¿Sabes? Ahí está la llave ¿Para qué? Para que salga Esto al menos Ay, Dios mío Llave cargada Venga Hacemos zinc Púpula duple Venga Por lo menos Algo es algo, ¿no? Guevara está bien, ¿no? Muchas gracias por el follow Hombre Bienvenido, tío Y que estén todos los altos amigos ¡Ey! Tío Media hora Para salir En pin ¿Qué pasó con las suscripciones de Amazon Prime? No tengo ni la más remota idea ¿Qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada ¿Vale? No sé qué coño ha pasado Ha pasado algo eso, ¿vale? Porque yo estoy perdido Soy el mismo que estaba comentando en TikTok Grande Ah, el Kevin El que va a la grande Gracias, hombre Por pasarte por aquí, tío Y que estén todos los altos amigos ¿Vale? Wow Pero no obtienes emotes Ni apoya a los streamers Solo a Twitch Ah, el Twitch Turbo ¿No? ¿Ese? No está disponible Ah, claro El Twitch Turbo Jeje Pero sí Yo he visto aquí A una persona Que se ha suscrito con Prime Que se ha suscrito con Prime Así que O revisa bien Guaja Revisa Revisa bien Porque tampoco tiene El simbolito ese ¿No? El simbolito ese Del Prime, tío Vamos ¡Yo! Fernablan Gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estés en todo lo alto, amigo Madre mía Madre mía, tío Esto es un cachondeo, tío Bien 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 No sé Debe ser cosa mía, pues Nada Investiga, tío Porque O tiene que esperar un poco A que te den de nuevo el Prime Yo qué sé, tío Resetea la página Desconéctate del Twitch Cierra sesión Por ejemplo Y lo vuelve a abrir, ¿sabes? Cosa así, ¿vale? ¿Cómo va la racha? Pues llevamos dos Amigos Llevamos dos, tío Hemos perdido antes Bueno, hemos perdido ayer Y hoy Y hoy también Hemos perdido una RAN Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, tío? No se puede hacer mucho, tío ¿Vale? Nada, hijo Qué barbaridad ¿A cuánto llegaste la última vez? A 12 A 13 A 13 creo También A 13 A 13 Ayer Es la racha que perdimos E13, ¿sabes? Pero bueno Esto es así, tío 13 13 Y no tengo miedo De decirlo ¡13! ¡13! No tengo miedo No tengo miedo, ¿eh? ¡Joder! Ya va Ahí sí Matar Estos 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 Nada La racha A 13 Hostia Hostia Hombre Hombre Que sí Que sí Me lo llevo Anderoz Gracias por el follow Bienvenido, tío Ahora quita Las moscas Más Todavía aún Si yo con este Con este daño Quito un huevo Tío Quito un huevo De Con las moscas Pues ya imagino Con el Con el Tengáis Las moscas Hacen más daño Toda Hacen más daño Todavía, ¿sabes? Y aquí va a salir 8, claro Vámonos Así que perfecto Utilizaré Estas moscas En caso de emergencia Que haya una sala No, no Escalan con tu daño Escalan con tu daño Me da más miedo Esta sala No, hijo, no Hola, hola Ya estoy por aquí Que cuando estoy en móvil Me pongo en TikTok Grande, Takeru Muchísimas gracias, hombre Por pasarte por aquí, tío Muchísimas gracias, hombre Por el apoyo Muchísimas gracias, hombre De verdad Sí, sí Y encima Con el Con el Hivemine Hace más daño aún ¿Sabes? Eh, guati Acabo de hacer una run Que se me bugueó Y yo era dos Isaac A la vez Bueno, pues la run Pues me salió R Y soy mi ¡Madre mía! Lo habrás roto, ¿no? Lo habrás roto Entonces, pichita Ah, el BFF No hace nada Con las moscas estas ¿Sabes? El BFF No hace nada No hace nada, tío Quiero pillar opciones, tío Quiero pillar opciones, tío Nada ¿Ves? ¿Ves? Estos bichos con las cabezas así Si no tuviera yo la esto, tío Al carajo, ¿sabes? Mira, roca marcada Roca marcada ¿Vale? Vamos Al carajo Mira, ha visto como revientan Las moscas, chavales 25, vale Me lo llevo Y me llevo a esto Hijo puta Me quita las tiers Y daño, tío Pues nada Al carajo A ver El poco daño Que me ha quitado Es del Small Rock Y hemos recuperado La velocidad Está bien Al final se ve La parte La parte buena, ¿no? Me llevo opciones Vamos a buscar La sala del tesoro Y vamos al lío Para darle ¿Cómo están los máquinas? Lo primero es Bien, bien, bien ¿Viste ahí bien? Bien, ¿no? Vámonos Venga Me pillo las bombas Porque quiero ir aquí Y la joli no existe Ese, ¿vale? Vamos, guati Ese domingo En todo lo alto Ánimo, grande Muchas, muchas gracias Por esas palabras de ánimo, tío Sí, me ha gracia, hombre Me lo llevo Porque no tengo Porque no tengo bomba Las jeringas Más sinvergüenza, ¿eh? O más Más tiros de ánimo Venga Andaío Batí, las pastillas Son buenas Y... Correcto 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 ¿Ves? Esta mosca Sí que hace Con el BFF, ¿vale? También Lo que pasa es que Llevamos el Hive Mine Y esta mosca Se hace Grandecito ¿No? Se hace Grandecito Como vosotros Que sois uno Grande No podéis estar Más en todo lo alto Dicho Vale Minuto catorce Ya Minuto catorce Chavales Biblioteca No está nada mal ¿Eh? Vale, a ver A ver Puedo utilizar la Biblia Ahora Contra... Contra mamá Contra la mamita ¿Vale? Pa' grande Ya estás tú Que le alegras la tarde A más de uno A más... A más de uno, hombre Que yo sepa Si Nada Nada, nada, nada Chavales No hay... No hay... No hay folie que valga aquí ¿Eh, chavales? ¡Dios! Y planetario Mira, oye A ver, Marte Como me haya tocado Marte El que lo había dicho Bueno, venga Tampoco es gran cosa Tampoco es gran cosa, tío Bueno El venu de los cojones Bueno Me da una holita Y me la ha dado Y el peor birraid Uf, no sé Cual decirte, tío No hay... No hay ninguno peor birraid La verdad Un birraid que no te... Que no te joda la... No hay Nada, vamos a montar allá Si lo voy a matar del tirón Sí Sí Matar del tirón ¡Uy! ¡Baila! Vale El double shot El double shot del tirón Chavales Vámonos Me va a bajar mucho el daño Pero tenemos tres de tías No está nada mal Vale Vamos a la tienda, tío Yo, que ya hay un... Vale, fuera Por favor Vale, espérate No he ido ni a las secretas Por si acaso No me sirve restock ahora ¿Qué pasa? Chavales, aquí no... No, no Pues ya está No, no 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 Que prefiero llevarme Lo de las moscas, eh La verdad Prefiero llevarme lo de las moscas, tío Porque reviento, ¿sabes? Y no sé qué hacer, tío No hay holy, tío, no No existe Al final va a ser verdad que no existe, tío Cago en la mada, tío De verdad, de verdad, eh Cago en la mada, tío Y voy a buscar las secretas, tío No hay, eh La otra inverte podría ser el de estar inverso también ¿Sabes? De estar inverso, el de lo inverso, yo qué sé, tío Espérate, chavales Que a lo mejor podemos ir a pacto y todo, ¿vale? A lo mejor podemos ir a pacto Hei Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Profundo, hermano La holy son los amigos, ¿no? Que hemos hecho el camino, correcto Eso es duro, ¿eh? Ah, claro Vale, vale Tengo un plan ¿O no? Claro Si utilizo el... Vale, sí Me lo puedo llevar Vale, entonces hago yo esto Vale, espérate Un momentito, ¿eh? Que todavía tengo... Tengo planes, tío Es que tengo... Tengo que entrar aquí antes Antes de ir a pacto, ¿sabes? Tengo que entrar aquí antes Y utilizar la activa, ¿sabes? Ahí está Vale Me compro ya esto Diem Press Nada, tampoco Es que no sé ya más qué hace, tío Ya no sé qué más hace, tío La verdad, la verdad, ¿eh? Y con esto Vamos a pacto Vale Claro, si yo voy con el TP ¿Vale? Si yo voy con este TP Eh... Claro Te lleva a pacto Y vuelves a la zona esa, ¿no? Vale, chavales Me llevo el... A ver, espérate He utilizado... Vale Venga Me llevo la Blancard, ¿vale? ¿Por qué cambia? Por este ítem, ¿no? La bomba esta rosa Que te hace... Que te ponga bombas... Bombas aleatorias, ¿no? Caterpie ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? ¡Piii! Que no te había leído ni en nombre Soy un... Sinvergüenza ¿Es un mod? No No es ningún mod Yo no utilizo mod Amigo Yo no utilizo mod joder mira que encima tenemos garantizado lo que hay en en la ultra secreta pero es que ni eso tío voy a entrar incluso a la sala del curse fíjate y Resia que tal vale voy a explotar esto y nada vámonos para aumentar el pacto qué miedo tío de verdad tengo muchísimo miedo por lo menos tenemos el TP para utilizarlo en caso de emergencia ya sabéis utilizarlo cuando me vayan a esas milésimas de segundo que me vayan a matar que por lo menos son dos cargas tío que por lo menos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! El contacto, tío. Es que madre mía, ¿eh? Es que los de ayer ha sido increíble, tío. Es la segunda vez que me pasa eso, ¿no? En plan de que me dan el hit. ¡Dios! Me escapo, ¿no? ¡Muchas gracias! Trágico, bienvenido, tío. Chalo por el follow. Y que estés en todo lo alto, amigo. Con... ¡Génesis! Me he pasado increíble, ¿sabes? Utilicé Génesis cuando me dieron el hit y le di justo. Y eso fue hace telas de tiempo, antes de que tú me conocieras, claro. ¡Dale, Magne, grande! Vale. Ah, bueno. Yo ya, yo ya he entrado ahí. Aquí ya. Aquí ya. La verdad. Aquí ya. Por favor. Por favor. Por favor. Estoy llorando, hijo. Estoy llorando, hijo. Por favor. Sí existe. Existe. ¿Cuántas horas llevamos? ¿Llevamos dos horas y ha salido una holi en dos horas? ¿Ha salido una holi en dos horas, tío? Joder. Joder. Qué alegría. Qué alegría, hijo. Estoy llorando la pena, hijo. Estoy llorando la pena, hijo. Mira. Ahora. Ahora salen 22 holi. Ahora salen 22 holi. Ahora. Perdón. No he estado. Nada, Javi. Gracias, hombre. No, la invertida esa es la que llevaba encima. La invertida esa es la que llevaba encima. Era el de muy inmerso. 59 ahora, sí. Increíble, ¿eh? Hola, Xoclo. ¿Qué tal, tío? Pues llevábamos sin holi desde la primera sala, prácticamente. Desde el primer piso. Y yo aquí hablando tan tranquilamente. Increíble, vamos. 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 Increíble. Yo hablando tan tranquilamente y sin holi, ¿sabes? De loco. Desproporcionan todo lo alto ellos. Nada, Javi. De verdad, muchísimas gracias. Que es normal que tengáis vuestras cosas que hacer. Y si no tenéis tiempo de estar por aquí, tío. Aquí siempre vamos a estar nosotros sin parar, tío. Cuidado. Tal vez ni holi en las otras 40, claro. Chavales, relajarse. Que está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala, ¿eh? Eso, eso lo ha picado. Esa bomba, ¿eh? Esa bomba la pica. Ha estado bien, se vale. Cuidado. R. Casi. R, pero casi. Venga. Venga, va. No ha salido la R en estos días. O sí. ¿Ayer salió? ¿Ayer salió la R, tío? No me acuerdo. Se me olvidan las cosas después de comer, tío. Vale, fuera. Vámonos. Vale, fuera. Por ahora bien. Relajadito. ¿No me ha pisado? ¿No me ha pisado? ¿Me iba a pisar una de esas patas y se ha hecho para el lado? ¿Me he fijado ahí? Hostia, ¿eh? Venga, va. Vámonos. Vámonos. Justo, eh. Justo, eh. Justo, eh. Eh, Arkara, hombre. Arkara hoy es aquí. Vale. Buenas. Buenos ítem. Me gusta. Y si van con el High Mine, chavales. Con el High Mine y con este daño en todo lo alto. Anda. Vale. El Technologie no afecta. Pero es que me gusta el Technologie, chavales. No se puede... ¡Uy, espérate! Me pillo Libra. Porque al tener tanto daño... Me sube más tier. Bueno. Tampoco es tanto, ¿eh? Me ha bajado mucho el daño, pero bueno. En verdad la he cagado, ¿eh? Pensaba que era... ¡Ihhh! ¡Ojo! ¡Hostia! El año del poder. Y Guatilillo, Guatilillo, Guatilillo. Grande, Silvario. Un añito, ¿eh, tío? Parece mentira, ¿eh? Parece mentira ello. ¿Cómo pasa el tiempo, chaval? Vale. Libra... La he cagado. La he cagado con Libra, chavales. Muchísimas gracias, tío. De verdad. Que sé, tío. Que a veces estáis con vuestras cosas y todo eso, tío. Y... Y que uf. Mira, al final Libra me ha servido. Al final Libra me ha servido. Eso vale. ¡Ukake! ¡Qué divertido, tío! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que hace, Guatil? ¿El qué? ¿Cuál es el tío? Pasando a saludar desde el curro. Grande Fukaken, tío. Muchísimas gracias, hombre. Vale. a la al carajo todo el mundo prop hey, saludos, roileo que tal, tío que tal la semana, chavales y Manu, como estamos vale, fuera la semana pasada espérate semana pesada pero siempre el stream me quita el stream grande, roileo muchísima gracia, hombre por esas palabras, tío tengo que llegar a Marte para que me paguen eh, o no mega satán no puedo ir a mega satán, tío bien, pero inversos no me sirve no, no al final por llevar la magic, tío al final he tenido buena buenos tiers y daño, ¿no? pues nada, chavales GG GG y mira y me da tiempo a hacer otra ran, tío así que hoy más runcita en todos los hartos, chavales o vos, Raúl gracias por el follow bienvenido, tío dale like compartid el canal suscribirse y que estéis y y y